¡Aguanta, a la lucha, a la lucha, a la lucha, a la lucha, a la lucha! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aquí yo, Jesús! ¡Gloria a Dios! Ahora tenemos que esperar porque yo quería preguntar al técnico porque es el niño que tenía para todos. ¡Aguanta, a la lucha, a la lucha! por qué no sabes que tuoso día es muy muy bien con los seres diferentes a cada uno uno que quiera tener en este aspecto que iba para México porque es un mundo que esico que la gente que dice es que es un guión delas militares cerca de allá de Víctor que tengo que ser llamado que tenga la culpa de mí mundo se trata que viene el cielo mío la gente se logra linda con Él, la gente se logra, se logra, es un mundo que le dijera ¡Gracias! 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 No, 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 no. Si, si es la vida de los muros que estén rotiendo, por la vida de los muros que estoy que sigues predicando, que sigues sembrando a familia, que tú hicimos asuntos para que el hombre de su muerto. ¿Por qué? No te has rendido, no te has rendido si te vienes, cuando tuvieras un santo, ¿quién te vas a hacer? Hay tantos que ya murieron, que te sirve así y te perdieron. Sí, pero no sabes que muchos antes de morir le entregaron su cuantos, y tú sabes que el hombre de su muerto es mi vida. ¡Gloria a Dios Santo! ¡Ven un fuego a nuestro país!